Bueno, voy a dar mi punto de vista sobre lo que fue el debate presidencial. Bueno, vamos a empezar desde abajo hacia arriba, acá la tenemos a Miriam Bregman con un 2%. Claramente el pueblo no se siente representado por Miriam Bregman, me parece a mí, que vive del pasado o criticando como si fuera esa pareja tóxica, ¿no? Que no le interesa salir adelante y dejar los problemas atrás, sino seguir en el pasado y seguir por ahí sin dar una solución para salir adelante. Como bien se lo dijo Schiaretti, que sacó un 14%, la verdad, el segundo más cuerdo después de mi ley. En resumen, Schiaretti dijo que ama a Córdoba y que va a acompañar a todos los cambios que sean favorables para Argentina. Por lo tanto, si tuviera que acompañar las medidas de Javier Milley, lo haría sin ningún tipo de problema. No va a hacer lo que hacen los otros espacios políticos tratando de amenazar a Milley con no dejarlo gobernar. Y bueno, el tercer puesto lo sacó Sergio Massa con un 16%, que para mí es un cara dura. No podés presentarte como candidata a presidente siendo ministro de Economía y teniendo estos índices de inflación. ¿A ustedes les parece que tenemos que tener un candidato a presidente que nos lleva a tener 40,1% de población bajo la línea de la pobreza en el primer semestre de 2023? Sinceramente, a mí no. ¿Por qué no lo hace ahora, no? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué promete a futuro y no lo hace ahora? Se nos ríe en la cara, nos dice que si queremos ahorrar que compremos un auto, yo me puedo comprar este autito. Este fue el único autito que yo me pude comprar con Massa. Muchísimas gracias Massa por darme consejo de ahorro y por sobre todo, muchísimas gracias porque no vas a ser presidente. Así que muchísimas gracias principalmente por eso. Bueno, en segundo lugar la tenemos a la nona, Patricia Bullrich. No sé por qué, para mí tendría que haber estado Schiaretti, pero bueno. No supo responder a la pregunta que le hizo a Milley. Súper básica, si quiere ser presidente, tendría que saber más o menos cómo va a gestionar la economía en el país o qué medidas se van a tomar. Las tendría que tener bastante claras. Y no supo responder ni siquiera a qué son las LELICs. Me parece que ya no hay nada más que discutir. Tenemos presidente en primera vuelta. Obviamente ese candidato es Javier Milley que sacó un 47%. El único candidato con propuestas reales que te dice de acá a 35 años vamos a ser potencia. No te dice de un día para el otro vamos a ser potencia y demás. No te pinta pajarito en el aire, un mundo color de rosa, no sé cómo se dice, pero bueno. No te hace eso. Te dice las cosas como son. No escapó a ninguna pregunta, ni siquiera a las preguntas más filosas y mala leche que les hicieron el resto de los castas que estaban ahí debatiendo. Para seguir viviendo del sector público. Cosa que no hace Javier Milley y no necesita tampoco para poder vivir. Así que ya está. Para mí ya está. Está decidido que Javier Milley va a ser presidente en primera vuelta. Y si no lo es, probablemente sea porque van a hacer trampa. Y para eso les quiero enseñar a todos, a todos los interesados, a fiscalizar gratis. Vamos a estar haciendo una capacitación gratuita para todos los salteños que quieran aprender a fiscalizar para el León. Así que los invito a unirse a través del enlace de invitación al grupo que voy a estar dejando en el link de mi perfil para poder capacitarse, para poder defender los votos del León. Y si tienen problemas para unirse al grupo, los invito a todos a hablarme a mi Instagram. Y por ahí le voy a estar pasando a cada uno el enlace o de última me pasan su número y los agrego. Y para los que no son de Salta, no se preocupen que voy a estar subiendo de todas maneras videos donde vamos a estar enseñando todas las trampas que hace el peronismo a la hora del escrutinio para robarnos votos. Así que estén atentos a eso. No queda nada, no queda nada para que Javier Milley sea presidente. Así que espero que les haya gustado el resumen y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!